Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, pues cómo está llevando el calor porque la verdad que este verano está siendo insoportable, está siendo bastante horrible y yo por ejemplo pues para poder grabar ahora mismo del calor que tengo pues tengo que tener ventilador aquí puesto porque es que si no imposible ponerme aquí a grabar porque me empezaré a sudar de una forma increíble, es que de loco es el calor que está haciendo, madre mía, una auténtica locura y en el tema de trabajo la verdad es que se está pasando muchísimo peor, a ver si a mí no me gusta nada, el calor no me gusta nada, el verano sinceramente yo se embate frío así que ya entenderéis que esté deseando pues día tras día pues que llegue ya por fin el invierno, que venga ese frío porque es más fácil protegerse del frío que del calor. Pero bueno para que sea más llevadero pues este calor pues bueno pues vengo aquí con un pedazo de unboxing que la verdad que voy a enseñaros unos Funkos bastante chulos y tengo unos cuantos que enseñar y bueno pues todos estos Funkos pertenecen a la línea de la película de Batman, esta última película de este personaje de comics que es tan conocido, yo creo que todo el mundo sabe quién es Batman aunque no se haya leído algún cómic o algo así, yo creo que es ya un personaje muy icónico del mundo friki y bueno pues ese escenó fue este año ¿no? si no me equivoco, si la estoy liando, si fue el año pasado o este año que ese escenó pues sí creo que fue en marzo o algo así, yo juraría que fue este año, es que llevo un caos aquí con lo del tiempo porque la verdad que estos últimos años con el tema de la pandemia, con el tema de confinamiento y todo eso y es que llega un momento que ya no sabes en qué punto te encuentras ¿no? en qué año o en qué día y bueno pues eso es este ¿no? que haciendo como Batman que la verdad a mí personalmente es un peliculón, a mí me gustó muchísimo esta película y bueno pues tenía ya bastante ganas de conseguir estos Funkos que bueno tengo los Funkos normales y ya más adelante pues iré consiguiendo los Chase, los Variantes, los Funkos especiales, los Funkos no sé porque hay bastantes másteros que os voy a enseñar aquí ahora mismo y hay algunos que están increíbles y hay uno específico, hay uno que creo que es mi favorito que me parece que es precioso, es increíble lo chulísimo que como lo han hecho y como está presentado y todo eso y es el Batman que lleva el el casco en la mano ¿no? la máscara de Batman la llevan en la mano y vemos ahí la cara de Bruce Wayne ¿no? la cara aquí de Topper Pantyso con los ojos así pintados y todo eso que bueno si podré intentaré poner una foto para que sepáis cuál es y ese será uno de los primeros que pille ¿no? de los especiales porque me parece que está increíble yo creo que es mi favorito ¿no? de estos de Batman así que bueno pues vamos a empezar con los Funkos normales y luego ya iremos pues echando o el grande que he conseguido o los o los Trails ¿no? con vehículos y todo eso y bueno pues el primero que tenemos aquí es The Riddler y bueno pues vemos que tiene pues esa apariencia ¿no? con la máscara y todo eso y la verdad es que me llama bastante la atención que creo que The Riddler no hay una versión Chase ¿no? no hay una variante o una edición especial bueno aquí detrás vemos así algunos de los Funkos que hay y debo decir que me encanta la caja porque claro me encanta el diseño que tiene Batman ¿no? así todo negro y luego con la letra roja y el rojo de los carteles y todo eso de verdad que a mí me tenía muy muy enamorado ¿no? muy estilo Daredevil también y una auténtica pasada y bueno lo dicho me parece muy llamativo que por ejemplo no hayan sacado un Funko de Riddler en Arkham ¿no? cuando lleva ahí las cadenas y lleva pues el pijama este ¿no? el uniforme ahí de Arkham Asylum y todo eso que yo creo que como Funko quedaría bastante chulo quedaría bastante bien y no sé me ha llamado bastante la atención que de Riddler pues solo hay una y bueno pues tenemos esta aquí con la cinta con la cinta perdón y con todo eso y la verdad que bueno pues está muy muy chulo la verdad que mola bastante yo lo he dicho a mí me ha encantado las versiones que han hecho con estos personajes de Riddler considero que ha estado increíble me ha gustado muchísimo el estilo que le han dado ¿no? esa y bueno pues aquí tenemos ya un Funko de lo que es Batman y de modo de decir que este Funko tiene mucha historia detrás es algo muy muy curioso y bueno como podemos como habréis visto pues vemos que está utilizando las armas ¿no? parece como una especie de flecha lanzadora o algo así que tiene aquí en los antebrazos que lo vemos a lo largo de la película en su traje ¿no? en su armadura y claro y es llamativo porque vemos que en la película no usa estas armas no utiliza estos utensilios entonces claro te da a pensar se han sacado Funko de esto es que claro yo también lo dije en su día yo creo que la escena final donde la secuencia esa final donde se tiene que enfrentar a todos los extremistas estos que que son afines a de Riddler ¿no? y que bueno pues empezaron a cargarse a la gente y todo eso yo creo que había una secuencia de actos más larga donde vemos que utiliza más caches ¿no? utiliza más utensilios más armas como en este caso este y también hay un rumor que se dice que hay si parece ser que existe una versión del director que al igual dura hasta una hora más de película ¿no? la película ya sabemos que dura unas 3 horas 2 horas 50 minutos o algo así creo que es pues imaginaos una hora más de metraje porque claro en los trailers y todo eso también se ve como va montando el coche ¿no? el van móvil y todo eso que tampoco es algo que vemos en la película entonces a mi me pareciera muy interesante que sacaran esa corte no sé si en Blue Ray o sacaran en un futuro una versión del director con esa hora porque yo creo que puede estar bastante interesante y no sé si en tu curiosidad que más cosas pues se nos enseñaría en esta película porque a ver sinceramente pues 3 horas da para bastante pero si hay una hora más de metraje ¿yo qué quieres que te diga? a mi me encantan las películas largas y a mi cuanto más me den más los disfruto así que es verdad que a lo mejor en alguna película se te hace pesado wow así pero a mi al menos 3 horas de esta película se me hizo muy amenas y no se me hizo pesadísima yo sé que hay gente que sí que la película se le hizo bastante bastante pesada pero bueno a mi yo la disfruté y como sea que en la versión extendida bueno yo voy como loco a cogerla porque de verdad que la disfrutaría muchísimo bueno pues otro personaje que tenemos aquí pues evidentemente Selina Kyle Catwoman y bueno pues por ejemplo este Funko sí que tiene una versión Chase ¿no? una versión variante donde ella está prácticamente el mismo Funko pero sin la máscara ¿no? se le ve a ella pues con su cara y todo eso y la verdad que ese pues es uno de los Funko es que en un futuro pues quiero quiero conseguir y la verdad que a mí me encantó me encantó como la Catwoman esta porque es que es la Catwoman tal cual de año 1 ¿no? del cómic de año 1 que lo tengo por ahí ah no lo tengo allí en el salón del cómic aquí no tengo los de los de EFE y la verdad que yo veía planos y veía cosas y digo es que joder es que es la Catwoman de año 1 es que está increíble ¿no? el aspecto que tiene y todo y la forma de moverse estaba impresionante de verdad se ha marcado un papelón también como Catwoman que a mí personalmente me ha encantado una auténtica pasada así que bueno pues conseguiré su Chase, conseguiré su variante y así pues la tengo en las dos versiones luego pues como nos voy a faltar pues tenemos aquí al pingüino ¿no? a Oscar Cobblepot y bueno pues también hay una variante que creo que está sin sin chaqueta puede ser o algo así no me acuerdo muy bien pero bueno hay otro que seguramente pues también acabé pillándomelo y la verdad que aquí Colin Fabel es que está bestial ¿eh? a mí me ha encantado como pingüino también ha estado muy increíble así que es verdad que su personaje no ha sacado todo lo que podía sacar ¿no? todo su potencial porque claro aquí está en un segundo plano pero por lo que te deja entender ¿no? en la película pues ya después de lo que sucede en esta película ahora ya coge las rendas el de Gotham y ahora es cuando la va a liar entonces Colin Fabel en una segunda película o en una serie en lo que se venga ahora mismo de este personaje va a dar pero muchísimo muchísimo juego y es que Colin Fabel no parece él con todas las prótesis y todo lo que le han puesto para parecer a esta versión del pingüino de verdad que maravilloso ha estado increíble es que es que no puedo decir solo digo maravillas de esta película porque de verdad que me parece una auténtica preciosidad una auténtica pasada la película y seguramente después de grabar este unboxing después de grabar la foto los vídeos y todo pues no os extrañe que me ponga yo a ver la película hoy porque me apetece bastante desde que salió en los cines no he vuelto a verla y me apetece me apetece mucho sinceramente y bueno pues tenemos aquí otro de Batman y bueno pues ya podemos ver que es con el traje es un Batman normal y bueno pues este Batman creo que también tiene un Chase una variante donde tiene toda la armadura destorzada y toda arañada de batalla y bueno pues ese también lo conseguiré y aparte también hay otro Batman que bueno he dicho se tiene la variante ese con el traje destorzado hay otra variante que es con el traje planeador que ese también me parece que está muy muy chulo y ese pues también se venderá aquí a la colección y no me acuerdo si había alguna variante más de Batman me acuerdo que estaba estaba el Batman este estaba el Batman con las armas los lanzadores estos que os he enseñado el Batman con el casco con la máscara en la mano el Batman con la armadura dañada y el Batman con el traje planeador y ese y luego sí que en verdad que está hay un fungo que es Bruce Wayne que vemos que está Bruce Wayne con el traje y todo eso que es el obra que también está muy muy interesante de ver y es que está increíble la verdad que los diseños que tienen y es que tú ves los fungos de Bruce Wayne y es que ves a Robert Pattinson es que no sé es tan simple todo esto lo de los fungos no las caras tan simples sin expresiones sin tanto detalle y todo eso porque aún así identificas perfectamente al personaje incluso al actor no vemos que tiene esos tacos y tú dices joder sabes relacionarlo bastante bien y bueno pues de momento son estos cinco los fungos normales que tengo y ahora ya pasamos a los rides no a los vehículos y el primero que os voy a enseñar es este de aquí que es Selina Kyle en la moto y este está también chulísimo bueno podemos ver aquí detrás y la verdad que está muy muy chulo verla aquí con la moto y también lo que no entiendo porque no han sacado que también me gustaría muchísimo que sacaran es a Batman en la moto también estaría bastante chulo yo por ejemplo lo tengo aquí veis que tengo aquí a Batman aquí es donde pondré luego los fungos en este lado y este es el Batman con la moto de McFarlane que la compré y me parece de mis mejores piezas que tengo en cuanto a este tipo de muñecos porque está guapísimo es una auténtica pasada y bueno pues eso tenemos aquí a Selina y veremos si más adelante sacan eso un chase una variante como lo hicieron con Star Wars que tenemos por ejemplo a Leia encima del speeder del episodio 6 y luego tenemos un chase un variante que es Luke también en el speeder entonces pues pues tener a Leia y a Luke y por eso que podría estar bastante interesante eso tener aquí a Selina y en ese chase pues tener a Batman en la moto y bueno pues este funko no puede faltar ni de coña vamos a mi colección y es que mirad que maravilla el Batman en el Batmobile de verdad una auténtica chulada está increíble es que está guapísimo tengo muchísimas ganas de sacarlo y poder verlo más en detalle y es que ya podéis ver es que mola mola la verdad que mola bastante uy veo que está movido se ha movido así pero que no tenga nada foto y bueno pues es que está guapísimo es que mola muchísimo la moto y también hay el coche y también estaría muy muy guapo que McFarlane sacara el coche porque ojo yo me lo pillaría bastante la verdad bueno iría bastante tener el Batman de McFarlane con el Batmobile y la verdad que será un bichago bastante también impresionante y bueno y la escena de escena de cuando vemos por primera vez el Batmobile en la película de verdad eso es una auténtica locura una bestialidad cuando lo vemos aparecer en esa escena dios como suena el motor y todo eso guapísimo eh la verdad que una auténtica maravilla y ahora sí que ya pasamos al último funko al último funko de este Batman y podemos ver este pedazo de bicho madre mía que bestialidad de Batman ya sabemos esta es una versión de Batman de 25 centímetros y como podéis ver pues tiene el mismo diseño normalmente cuando hacen esto grande pues tiene el mismo diseño del pequeño y es que está guapísimo yo lo vi y dije esto también esto también se ve en la evolución pero vamos es que ni lo dudo una auténtica bestialidad es que ya podéis ver lo grande que es a mi lado y bueno si ya nos ponemos por lo de 45 centímetros que es que claro está en 25 pero es que hay funko de 45 centímetros y eso también es una bestialidad es que tú ves este y dices es que es enorme es enorme y bueno pues ya habéis visto todos los funko que he conseguido de esta tirada de Batman ya pues conforme pueda pues iré consiguiendo los otros sí que en verdad que tardaré porque claro estoy ahora terminando con ser los que me faltan del mandaloriano que estoy a punto ya de conseguirlos todos si no me equivoco me quedan 4 o 5 funko y ya tendría todos los funko que existen ahora mismo del mandaloriano que bueno que bueno no todos todos pero sí lo que me interesa tener en la colección así que estoy a punto de estar ya al día y luego pues también estoy a punto de estar al día con The Bad Batch o también bueno pues con Boba Fett que han ido saliendo ya funko nuevo luego ya tendré que reservar con los de Obi-Wan es que claro con tantas series y todo eso que está saliendo bueno pues tengo que ir por tapas o no tengo que ir por zonas y pues ahora estos ahora los otros ojalá tuviera yo el suficiente y no como para pillármelos todo de golpe así que nada bueno pues ya veremos cuánto tardo en conseguir y con los demás ¿no? y bueno cuando tenga el resto de funko de de Batman pues igual pues haré un vídeo y los enseñaré todos en un mismo vídeo bueno pues estoy grabando de nuevo porque se me ha olvidado mencionar que claro que la tienda donde suelo comprar todos estos funko es la que siempre suelo con la que suelo colaborar ¿no? que es Freakymon que bueno que os dejaré abajo en la caja de descripción os dejaré la página web para que vayáis a verlo y también os dejaré mi código que tengo un código de descuento del 10% y que bueno que podéis aplicar pues a productos que están en esto que no tengan ya aplicado un descuento ¿no? y bueno pues todo eso lo dejaré en la caja de descripción y también os digo que la tienda está Freakymon hasta final de este mes no sé si este mes acaba el 30 o el 31 ahora me van a un acuerdo muy bien bueno pues está en toda la página web ¿no? con el producto en oferta entonces por eso también he aprovechado pues en coger estos fungos de The Batman porque la verdad es que habían muchísimos fungos que están vamos está todo en oferta está todo con descuentos y la verdad es que valen muchísimo la pena así que tienes este 31 para aprovechar todos los descuentos y todas las ofertas que tenéis para conseguir esos fungos que siempre habéis querido así que no lo penséis que quedan una semana quedará más o menos por ahí así que nada aprovechar y coger los fungos que podáis a un buen precio porque de verdad que en esta página vale muchísimo la pena los precios a lo que están en los fungos porque hay en otras que os aseguro que están carísimos a veces se pasan y el trato y todo lo que se recibe en esta página de Frikimón de verdad que yo siempre estoy encantado así que ya sabéis como podéis comprobar ya he colocado también los fungos ya he estado pues ahí colocándose y todo eso y bueno pues en mis redes sociales en Instagram por ejemplo o en TikTok o en todo eso que me llamo igual ¿no? el señor Skywalker bueno pues voy a estar subiendo vídeos voy a estar subiendo fotos y todo eso y voy a mostrar cómo os ha quedado pues todo todo mi pequeño rincón que tengo ahora mismo ahí ¿no? de lo que es la película de Batman y que bueno pues ya iré completando e iré añadiendo pues cuando consiga el resto de fungos que me faltan así que nada poco más que añadir ya sabéis si tenéis la caja de comentarios para dejarme cuál fungos os ha gustado más cuál os ha gustado menos cuál tenéis, cuál no tenéis cuál les estáis echando un ojo cuál luego os queréis coger cualquier cosa que queráis comentar acerca de estos fungos ya sabéis que yo encantado de leeros y que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego y o y o Gracias por ver el video